¡Suscríbete al canal! Pero también los espacios se reducen, entonces llega a ser medio complicado. ¡Y ahí está el gol! Para salir abiertos y obtener la escena. ¡Vamos! Dos contra tres. Ok, bueno, eso es bastante desafiante. Bueno, no lo sé, pero voy a preguntar a Claudia en una pausa. ¡Ahí está el gol! Una vez más. ¡Vamos! 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 ¡No es un trabajo para mí! ¡Esto es un gran placer! Pero bueno, ya que lo pedí, señor Papasritas, yo no estoy trabajando, porque cuando se disfruta lo que uno hace uno no trabaja. ¡Vamos! 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 Estás hablando de un gran vuelo de vuelta. Bueno, ahí tienes el siguiente. Y hay otro objetivo del equipo de Nueva Zelanda.